La falta de un plan de desarrollo urbano en el municipio de Bacalar sigue impidiendo la atracción de inversiones, además de que el poco crecimiento que se ha venido registrando en el décimo municipio como destino turístico representa el riesgo para su ecosistema y su principal atractivo natural, que es su laguna, consideró Ramón Iván Suárez Camal, habitante de Bacalar. Ya hay varios grupos de las asociaciones civiles que están pugnando porque ya se haga exactamente las medidas. Creciendo de ese modo puede ser Bacalar tener una mayor duración y ser un lugar tranquilo todavía, un lugar acogedor, hermoso en su laguna y demás. Suárez Camal, quien también tiene a cargo la Casa Internacional del Escritorio de Bacalar, dijo que no al existir una actualización de desarrollo urbano, tampoco existe certeza jurídica de la tierra, lo que ofrenda las inversiones y lo que es peor, se pone en riesgo todo el sistema lagunar. No hace falta que se terminen las leyes de ordenamiento territorial, eso es importantísimo para que haya un desarrollo sustentable. Bacalar lo necesita, la laguna es el tesoro mayor de Bacalar, sin la laguna el pueblo no tendría tanto turismo. Dijo que además de la reglamentación se requiere una mayor conciencia de cuidado a la laguna, hacer un sistema frágil que no soporta demasiado impacto y se necesita adoptar conciencia de cuidado en los habitantes y en los turistas. Para Notivision, José Palma.